Yo nací, creo En Nueva York me dio la inspiración para definir, básicamente para aceptar la vida como artista Pero creo que desde pequeño haces dibujitos El arte en mi caso ha tenido un crecimiento un poco orgánico Y no he dejado de que el mercado me limite a crecer en la dirección que yo quiera Pero lo he dejado que crezca orgánicamente La vida es una inspiración constante Como inmigrante en los Estados Unidos me volví más guatemalteco que nunca Pero creo que la vida en Nueva York es dinámica Y da motivación todos los días, lo bueno y lo malo Todo, todo es una motivación artística Yo camino por las estaciones del tren y la recojo del suelo Hay mucha gente que dice, no, que están contaminadas, hay tanta enfermedad Pero solo hay que lavarse las manos Cada pieza es única Las recojo del suelo y la gente me las manda Es gratis, es arte gratuito en el génesis de la cosa A eso me refiero como orgánico Estas son tarjetas del tren Las corto y hago collages con ellos Esto fue bien chistoso porque salió del hígado, creo yo Una noche me di cuenta que no tenía suficiente dinero para pagar el transporte público Y me di cuenta que esa noche le subieron precio al tren, unas 25 centavos Pero fue suficiente para no dejarme entrar al tren esa noche Tuve que caminar Llegué a mi casa enojado Y decidí, como una venganza Decidí protestar el incremento de las tarifas Eventualmente esa reacción de protesta Se volvió un arte verde Se volvió un concepto de mantenimiento, de preservación, de reuso, de recicle Basura es todo lo que tiras a la calle pretendiendo que el camión se lo va a llevar Basura es algo que la madre naturaleza no puede absorber sin un proceso humano de intermedio Pero en mi caso la basura que yo uso es plástico Entonces son situaciones no biodegradables Arte público para mi es un arte que no tiene necesidad de ser apreciado Sin pagar un fee para verlo Es como la madre naturaleza Dicen que los poetas necesitan una ventana para poder inspirarse Y un montón de sufrimiento Pero la experiencia es individual Por ejemplo yo nunca produje más piezas o más ideas Que cuando trabajaba 7 días a la semana Y 10 horas al día O sea no tenía tiempo Naturalmente no tienes tiempo Es parte de la terapia neoyorquina Creo que el arte en mi caso fue mi medicina Para no volverme loco en una ciudad como esta Es como automedicación El arte es mi medicina En Rola TV Esto es una técnica de spray Que es la clásica de aerosol Y como ya sabemos Ni Maca los pinto Hace como 5 años Yo me enteré de un caso de una señora mexicana Que se llamaba Elvir Arellano Se llama Fue deportada O tenía orden de deportación Ella se refugió en una iglesia en Chicago Y 3 meses después El sistema La FBI La capturó Y la tiró para México Ella Básicamente fue separada de su hijo Y el caso me afectó tanto Porque yo estoy pasando por la misma situación Un hijo pequeño Señó un sistema duro de inmigración Y dije en vez de ponerme a llorar O en vez de deprimirme Lo que puedo hacer es exorcizar esa negatividad En la creación de una obra Este es el resultado Yo le llamo la Madonna de los inmigrantes Y dice Usé su cara Como máscara De un fenómeno Que muchas personas 12 millones Están pasando en los Estados Unidos En vez de victimizarnos Podemos usar esa energía De manera creativa Este es el resultado Y nunca lo ha visto nadie Ahora lo miran en Enrola TV Este es un boceto Para Protestar el abuso de los animales En el cuadro O sea la ironía Y la La comedia De la composición Es Sobre Básicamente Derechos animales Venimos de comunidades Donde Eso es parte de nuestra cultura Peleas de gallos Peleas de perros Peleas de toros Yo creo que El deporte más democrático Es el boxeo A mi me encanta el boxeo Pero son dos personas En las mismas condiciones En este caso Es totalmente abuso Por ejemplo La pesca deportiva Para mi es una tortura Al pobre pescado Lo lastimas Y lo dejas libre Es como una relación abusiva Esta es la nueva Básicamente La nueva tendencia Para mi Con respecto a mi compromiso De defender Algo Defender los seres Que no se pueden defender O se pueden defender Si los dejas El toro gana Tenemos un programa Con voluntarios Aquí en Brooklyn Donde Tratamos de celebrar Las identidades Culturales En este caso La música Hay una escuela Donde hay mucha gente De Cuba Y del Caribe Y con los niños Estamos tratando De usar materiales De desecho Vamos al basurero Encontramos botellas De plástico Las limpiamos bien Les sumamos Otro tipo de materiales Como bandas De yeso Cerámica Se pintan Se pintan Y se recuperan Por lo menos Se hace un Un statement Se hace ver Que somos gente Que nos preocupamos Por el uso De los desechos Se puede transformar A algo interesante Creo yo Por lo menos Yo lo he vendido Estamos en Flatbush Brooklyn Aquí hay un par De trabajos Que se quedaron En la calle Como parte De los programas De arte público Que estamos organizando Con la misma comunidad De Brooklyn Este es John Lennon Y allá está Richard Pryor El comediante Hola amigos De Enrola TV Yo soy Juan Carlos Pinto Aquí los dejo Con un ejemplo De lo que se puede hacer Cuando lo quieres hacer